Está con nosotros, de hecho, Benjamín Anaya Rosa, el presidente municipal de Álamos, Sonora. Aquí le hemos invadido su oficina desde muy temprano, y desde muy temprano de verdad, porque como es una hora menos, pues ya aquí a las 3 de la mañana estaba nuestro equipo trabajando, que tienen caras como si no hubieran dormido, yo creo que no han dormido. Pero en fin, señor presidente municipal, Benjamín Anaya, gracias por invitarnos aquí, gracias por tenernos aquí precisamente en este, ¿este qué es? ¿el salón de Cabildo? Esta es la sala de Cabildo, buenos días primero. Esta es la sala de Cabildo, donde sesionamos y debatimos los temas aquí del municipio. Bueno, entonces aquí usualmente hay muchos pleitos, y en este momento hay un programa de radio. No, pues gracias a Dios, y tengo el orgullo de decirlo, que desde que iniciamos la labor, no han sido pleitos, han sido acuerdos, y que nos han llevado a buen camino hasta ahorita. Cuéntenos, ¿cuándo surge esta población de Álamos? ¿Cuándo se funda? ¿Y qué papel ha tenido en la historia de Sonora? Bueno, la verdad, los salmenses nos sentimos muy orgullosos de nuestra tradición, de nuestra historia. Álamos se funda en los mil seiscientos cincuenta y tantos. La importancia y la trascendencia que ha tenido la población en el estado es que Sonora, nos sentimos orgullosos porque Sonora nace aquí, nace en la población. Por ahí en los mil ochocientos veintisiete, Álamos pasa a ser capital del estado occidente, que pertenece a la provincia de Sinaloa, Sonora. Con una, la verdad, molestia por algunas de los habitantes de Sinaloa, de lo que es hoy Sinaloa, porque la capital estaba en ese momento en lo que es Cossalá, ahorita también pueblo mágico como nosotros, como esta población. Y ya para los mil ochocientos treinta, el Congreso se asentó aquí en la población. Y en el mil ochocientos treinta y uno se decide disolver el estado y se separa Sonora y Sinaloa, donde hablamos por, curiosamente, decide pertenecer a Sonora, porque geográficamente estamos entre el límite de Sonora y Sinaloa, pero los salmenses también nos afectamos de haber decidido a través de un escrito de los personajes. Sonorenses por decisiones. Sonorenses por decisión, no por posición geográfica. Señor, y bueno, es un pueblo mágico, platíquenos cómo se le otorga precisamente esta denominación. En mil, en el dos mil cinco, hablamos por la magia que naturalmente presenta, por su arquitectura, por la calidad de su gente, por la calidez y la hospitalidad de los salamenses, por su magia en sí, recibe el nombramiento y empieza a pertenecer al programa Pueblos Mágicos. Desde entonces, este programa nos ha venido a dar mucho mayor proyección, como lo hace este evento en el que estamos en el marco de esta entrevista. De hecho, hemos visto que muchos extranjeros han escogido Álamos para ser su lugar de residencia, hay muchos que tienen casas aquí y que viven aquí, que le dan además un toque diferente a este pueblo de Álamos, ¿no es así? Sí, claro que sí, hace bastante tiempo que la colonia americana decidió, también por las características, por el placer que es vivir aquí, decidieron asentarse aquí y hoy tenemos como vecinos, y los vemos como tal, como vecinos, como alamenses, un grupo bien nutriido de norteamericanos, que han sido parte importante en el desarrollo también de la comunidad. Estamos viendo también una gran actividad turística, hay algunos hoteles, no muchos, pero algunos, pero son de gran nivel, por lo menos en el que yo estoy hospedado, es espectacular, no puedo decir otra cosa, es un hotel de esos, que vale la pena darle la vuelta al mundo para buscarlo, y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina en Álamos, ¿no es así? Claro que sí, Álamos tiene mucho que ofrecer, tiene muy buenos espacios, tiene buena infraestructura para recibir a su gente, y nos hemos preparado en el transcurso de los años, porque tenemos eventos importantes como el que acabamos de tener en enero, que es el festival Alfonso Ortiz Tirado, fue el festival cultural que dura una semana, muy importante, el más importante del noroeste del país, el más importante del estado, que se centra en, y es el único en la región que se centra y que se dedica al canto libre. Alfonso Ortiz Tirado es el gran tenor, ¿verdad? Un gran tenor y médico filantrópico que ha puesto en alto el nombre de Álamos también. Don Benjamín, ¿cómo empieza la reconstrucción de Álamos? ¿Cómo es que lo tienen tan bonito? ¿Cómo los ha tratado el clima? Tengo entendido que se han hecho algunas reconstrucciones importantes. Sí, incluso mucho ha tenido que ver también la llegada de la colonia americana para que el pueblo se mantenga, pero también por ahí en los noventas tuvimos un decreto como monumento histórico nacional, y eso ha permitido por las leyes federales que se preserve, que se cuide, y además los salamenses, por el orgullo que sentimos de nuestra ciudad, cuidamos y hemos tratado de preservar lo que tenemos. De esa manera se ha dado. A pesar del clima, ¿no? El clima es precioso aquí. El clima es encantador. La verdad, como le digo, es un placer vivir, y como dice Sergio, es un placer visitarnos. La verdad, se van a encontrar no nomás con una ciudad preciosa, sino con una gente muy cálida y muy amable. Es verdad que las mujeres de Álamo son como María Félix, guapas, recias y difíciles. Lo puedo decir por mi casa, sí. Claro que sí, la verdad. Sobre todo guapas, más que nada. Y me decías, Sergio, que ya conoció la casa de la doña. Sí, ya pasé ahí enfrente, que era difícil, ¿verdad? No lograron que regresara aquí posteriormente. Y que es toda una historia o hasta un museo que ya no existe, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. No tengo la suerte de que ella regresara, incluso hoy. En la Casa de la Cultura hay un proyecto para dedicar un área total para, en su memoria, como tenemos el Museo Costumbrista Estatal que está aquí, que el tema es en honor al doctor Alfonso Ortiz Tirado. Pues la intención es honrar su memoria de esa manera. Pero nunca tuvimos la suerte o la dicha, salvo que me esté equivocando. Pero sí, tengo entendido que no hemos tenido la suerte de que haya regresado. Sí, así es. Tengo entendido que salió pequeña y ya no regresó. Pero ahí está su casa, una casa muy bonita, como muchas otras que hay aquí en esta comunidad de Álamos. Me dicen, señor presidente municipal, antes de que yo llegara aquí me dijeron, te va a encantar, es uno de los secretos mejor guardados de México. Pero pues ya no es tan bien guardado, ¿verdad? Ya mucha gente se está enterando de las bellezas de Álamos. Sí, claro que sí. El marco de eventos como este, de importantes donde vienen personajes con los temas económicos a nivel mundial, nos proyecta en ese sentido. Y eso es importantísimo para nosotros, para que la gente conozca lo que tenemos, lo que podemos ofrecer, lo que pueden obtener aquí de los alamenes de Álamos en sí. Pero también eventos como el doctor Alfonso Ortiz Tirado, el festival, eventos como el que vamos a tener el próximo mes de marzo, festival internacional de cine, y eventos que tenemos a través del año. Pero también la proyección que como pueblo turístico, como pueblo mágico, damos a través de la cofetura, a través de la dirección de turismo, hacia el exterior. Somos, y la gente se está entendiendo, que hay un lugar precioso, un lugar mágico que visitar en Sonora. Pues yo quiero agradecer al señor presidente municipal, Benjamín Anaya Rosa, él es alcalde de este municipio de Álamos, Sonora. Gracias.